¿Qué es el entorno en el que se mueve? A veces hemos adolecido de ponernos a nosotras mismas las trabas pensando que no somos capaces o que no podemos. Y podemos absolutamente. Y debemos intentarlo. Si queremos podemos. Por supuesto, pero nos tenemos que creer nosotras las primeras. Ese es el primer paso para triunfar.